Esta noche en Madrid Opina contaremos con la presencia del presidente del Partido Popular, a quien nuestros contertulios habituales preguntarán por los asuntos de actualidad. Mariano Rajoy llegaba hace unos minutos a Telemadrid y nos acompañará después de un mes en el que se han recrudecido los debates a costa de la crisis económica, la política de pactos o acuerdos que ayuden a recuperar la senda del crecimiento y entremezcladas con los problemas las descalificaciones sobre el interés de unos y otros en trabajar por el futuro. En definitiva, Madrid Opina nos espera una noche atractiva. Está con nosotros el presidente del Partido Popular, líder de la oposición, Mariano Rajoy. Señor Rajoy, buenas noches y bienvenido a esta casa. Buenas noches y muchas gracias. Decía que vamos a tener la oportunidad de repasar con usted la actualidad, los temas que están en la CAE, los temas de la economía que nos preocupan muchísimo, pero decimos que no deja de sorprendernos la política en este país, siempre pasan cosas. Bueno, yo creo que en todas partes pasan cosas, ¿no? El problema es que pasen cosas que sean malas para el interés general del país y que afecten al modo de vida de los ciudadanos, en este caso de los españoles, que es lo que está ocurriendo ahora. Eso es lo verdaderamente preocupante, que pasen cosas malas. Gracias. 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 Gracias.